Este año las lluvias han sido acompañadas por exceso de tormentas eléctricas y que podrían estar relacionadas por el comportamiento del fenómeno del niño, lo que ha ocasionado que ya se registren fallecimientos de algunas personas que han sido alcanzadas por rayos. Este año 2023 tenemos reportes de dos personas fallecidas, una persona en Villanueva, en Chinandega, municipio de Villanueva, y otra persona en Telpaneca, en el departamento de Madrid. Son las dos primeras personas fallecidas por impacto de rayos. Es una situación que en los últimos registros que hemos tenido, los últimos siete años, ocho años, es común que hayan hasta diez personas por temporada afectadas por rayos. Hay personas que han sobrevivido también al impacto de rayos, pero lo más importante aquí es tomar las precauciones. En la región, no solo en Nicaragua, en la región están advirtiendo que el fenómeno del niño está generando alguna lluvia con exceso de tormentas eléctricas. Eso es lo que están notando. Hoy estaba platicando con unas personas ahí de El Salvador, de otros lugares, y me estaban diciendo que las lluvias de esta temporada están peligrosamente más, acompañadas más de tormentas eléctricas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar nuestras previsiones. La lluvia del fin de semana en Managua, el viernes o sábado, es una lluvia mucho más trueno que lluvia, y eso es peligrosísimo. García dijo que es importante saber qué no hacer para evitar ser alcanzados por rayos. Generalmente, reguardate antes de que comience a llover, porque hay personas que también han sido impactadas en seco, no necesariamente está lloviendo. Pero si hay una característica, las nubes grises, oscuras, muy bajas y que se ven muy densas, esas nubes tienen probabilidad fuerte de generar tormentas eléctricas. Entonces, las recomendaciones siempre, hay una situación de exposición de las personas a las tormentas eléctricas. Aíslese, reguárdese en un lugar seguro, dentro de su casa si es preferible, o en lugares bajos, en lugares bajos donde una inundación tampoco lo pueda afectar. No busque sitios prominentemente altos, ni sitios donde hayan árboles solos, ni esté cerca de tendidos eléctricos, ni de nada metálico como torres de transmisión eléctrica. Aléjese de los animales, si usted anda arriendo ganado en el campo, aléjese. Si usted está lavando, si usted es una mujer y está lavando, al momento de una tormenta eléctrica, deje de lavar, sálgase del río, porque eso puede ser peligroso. Las últimas personas que hemos registrado y que han sido impactadas por rayos, han estado haciendo estas cosas. Noticias 12, Darlin Tellez.